Los dos posibles autores materiales del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, ocurrido el 25 de noviembre pasado, fueron detenidos la mañana de este jueves por elementos de la Policía Preventiva. De acuerdo con la dependencia, los presuntos asesinos fueron arrestados en la colonia San Miguel Teotongo, quienes tenían en su poder una hierba con las características de la marihuana. Como resultado del seguimiento al feminicidio de Pérez Sagaón, los policías implementaron patrullajes de seguridad en la alcaldía Iztapalapa, donde posiblemente se ubicaba uno de los agresores de Abril. En el seguimiento a la investigación por parte de las autoridades, esta mañana, los oficiales tuvieron contacto con dos sujetos que se encontraban a bordo de una camioneta y visiblemente intercambiaban envoltorios por dinero en efectivo en la avenida Las Torres, por lo que se les realizó una revisión. Al encontrar marihuana en su poder, los dos hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para determinar su situación jurídica.